Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Me acabo de terminar un thriller de cinco estrellazas y me moría de ganas de recomendaroslo. Bueno, me lo acabo de terminar, me lo terminé, ayer no, anteayer me lo acabé. Me ha durado dos días y me lo he pasado de bien. Ha cumplido todas mis expectativas con creces y es que estoy muy enamorada de las novelas de este autor. El thriller en cuestión, para no teneros en ascuas durante más tiempo, es El hijo olvidado de Miquel Santiago. Es su última novela y aunque es su última novela no es una novedad novedosísima. Probablemente algunas de las que estéis por aquí ya lo hayáis leído, pero yo lo tenía muy pendiente. Yo creo que este libro se publicó, si no se publicó a finales del año pasado, se publicó a principios de este año. Y ya os digo, lo tenía fichadísimo. Descubrí a Miquel Santiago el año pasado, gracias a la trilogía de Ilumbe, de la que os hice un vídeo, porque cuando la terminé también me quedé flipando, me gustó muchísimo, y os dediqué un vídeo a la trilogía que creo que merece un montón la pena. Y ya os digo, lo descubrí el año pasado con esas tres novelas, con las novelas que conformaban la trilogía de Ilumbe, y me quedé enamoradísima de la manera de escribir thriller que tiene el autor. Cuando salí este libro me entraron muchísimas ganas de leerlo, pero ya sabéis un poco cuál ha sido mi relación este año con la compra de libros. Estoy apretando ahí para gastar lo menos posible y estoy tirando mucho de biblioteca. ¿Qué pasó? Pues que el libro estaba disponible en el biblio, pero no había manera de pillarlo. Ha sido un trabajo de paciencia, estaba ahí intentando entrar, intentando entrar, intentando meterme en la lista de espera hasta que lo había dejado ahí un poquito olvidado, y el otro día que me fui a consultar un título a ver si estaba, me acordé, dije voy a intentarlo con el hijo olvidado de Miquel Santiago, a ver si puedo meterme en la lista de espera, por lo menos, imagino que no estará disponible. Y me conseguí meter en la lista de espera. Así que he esperado pacientemente 37 puestos, ya sabéis cómo es esto cuando pillas un libro en el biblio. Te dan más o menos la posible fecha en la que vas a tenerlo disponible. Y en teoría lo tenía que haber tenido disponible para finales de septiembre, pero ya sabéis que a medida que la gente lo va leyendo y lo va devolviendo, pues esas previsiones normalmente se hacen más pequeñas y accedes al libro antes. Así que tal y como me llegó, lo descargué, lo empecé a leer y lo he disfrutado muchísimo. En este libro vamos a seguir a un agente de policía que en el momento de iniciar el libro está de baja. Ha tenido un accidente muy grave y está recuperándose. Ha pasado mucho tiempo en el hospital y está de baja y recuperándose de esas heridas. Vamos a seguir a Aitor Orizaola, que es un personaje que vimos en la última parte de la trilogía de Ilumbe. Y él de hecho está de baja por unos acontecimientos que sucedieron en la última parte de la trilogía de Ilumbe. ¿Tenéis que leer los libros por orden? No. Es verdad que en este libro vais a encontraros datos, nombres y hechos que sucedieron en la anterior trilogía, pero no es necesario que los leáis por orden. Yo no os voy a contar nada de cuáles fueron esos hechos, porque considero que la trilogía de Ilumbe es maravillosa y tenéis que descubrirlas por vosotras solas. Y además, el último libro está muy bien. Está muy, muy, muy bien. Entonces yo no os voy a contar nada, simplemente os voy a decir que el protagonista de esta historia está de baja, pues eso, por unos hechos que sucedieron al final del último libro de la trilogía de Ilumbe. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues él está en su casa un día y le llama a su hermana muy nerviosa y le dice que su sobrino lo ha detenido la policía y que lo han acusado de asesinato y de robo. Él no se lo cree, su hermana no se lo cree, no pueden ser capaces de creer que su sobrino haya matado, haya herido y haya robado a nadie. Y lo que hace Aitor es ponerse a investigar de forma paralela a la investigación de la policía para intentar esclarecer los hechos que han llevado a su sobrino a la cárcel. Hay algo que me gusta mucho de Miquel Santiago y es que es muy capaz de utilizar los lugares comunes del thriller, en este caso del thriller policial, utilizar, pues eso, los clichés que funcionan, que hacen que las novelas de género funcionen, pero sin llevarlo a los extremos. Trabaja muy bien con los clichés y eso es algo que me reconfortó mucho, porque ya sabéis que de un tiempo a esta parte me molestan mucho ciertos clichés que hay en la literatura, hay en la novela negra, en el thriller policial, hay cierto tipo de clichés que no me gustan nada, como por ejemplo la figura del detective, pues alcohólico, drogadicto, que es un desastre, que no duerme. Entonces, si bien todos los protagonistas de las novelas de Miquel Santiago, pues tienen sus cosas porque el protagonista siempre tiene que tener su historia detrás, en este caso, pues este policía tiene sus cosas, tiene su historia, pero no deja de hacer un cincuentón de andar por casa divorciado y con dos hijas con problemas normales. Es una persona normal, normal y corriente de andar por casa y eso es algo que me gusta muchísimo. Hay algo que me ha encantado en esta novela y es todo el trabajo policial. Se ve que es algo que a Miquel Santiago le gusta y que disfruta escribiéndolo. Fue algo sobre todo que vimos en la última parte de la trilogía de Ilumbe, de Entre los Muertos, que se vio muy bien ahí y que aquí se ve muy bien todo el tema del trabajo en la comisaría, el tema de las escuchas, la relación con el juez, con el detenido, todo el tema policial es algo que a mí me ha parecido muy creíble. Yo no soy policía, no estoy metida dentro del mundo policial. Imagino que está bien documentado, imagino que tendrá su parte de ficción, pero que parece muy real. O sea, él lo convierte en algo que parece muy real. Entonces, a mí esa parte de esta historia me ha gustado mucho. Toda la parte policial, toda la parte de investigación policial, también hay que decir un poco al margen de la policía, porque como ya os he dicho, el protagonista está de baja y va a investigar de manera paralela. Me gusta mucho cómo compone todo el plano familiar que hay alrededor del sobrino que está en la cárcel, el tío que está investigando y la hermana que está ahí prestando apoyo. Cómo entreteje de alguna manera toda la historia de esa familia, cómo va contándonos el pasado de esa familia, cómo va estableciendo paralelismos entre hechos que pasaron cuando los hermanos eran jóvenes y hechos que pasan en el libro y cómo de alguna manera va metiendo y bailando la trama policial, la trama de misterio, todo el misterio que envuelve a la historia, con esas pinceladas de lo que es la vida personal de los protagonistas y de los secundarios. El protagonista me ha gustado muchísimo. Ya os digo, es un policía, pues con sus cosas y con su historia, pero muy real, muy... Eso, pues muy real, tú lo estás viendo ahí y tú te puedes sentir identificado incluso en algunas cosas y eso me ha parecido muy refrescante y muy diferente a lo que nos trae normalmente el thriller. Y me han gustado mucho también los secundarios, las personas que orbitan alrededor del protagonista, ya sea la familia, ya sea el sobrino, ya sea los policías, pues que intentan prestarle ayuda. Entonces creo que los personajes también están muy bien compuestos y empastan muy bien dentro de la historia y con la relación que tienen con el protagonista. Otra cosa que me encanta, que me gusta muchísimo, es la ambientación. Las novelas de Miquel Santiago están ambientadas en el País Vasco y es una ambientación, pues muy buena para este tipo de historias. Pues esas lluvias que no paran de caer, que siempre en el momento más inoportuno se pone a llover, que no para, esos cielos oscuros, esos cielos grises, que hacen a la ambósfera, pues muy envolvente, muy angustiosa y le dan ese puntito, ¿no?, de misterio. Además, normalmente sus historias están ambientadas en pueblos pequeños, centros de comunidades pequeñas, en donde todo el mundo parece conocerse y en donde todo el mundo parece que esconde algo y que tiene un secreto. Os voy a decir, os tengo que reconocer, que yo no sabía por dónde, yo no me imaginé por dónde iban a ir los tiros. Es verdad que ya os he dicho muchas veces que yo soy muy pava, que nunca me veo venir por dónde vienen los tiros, la verdad, pero que las pocas veces que consigo averiguar un poco por dónde va a ir la historia, eso para mí no les resta al libro valor. Es verdad que prefiero que el libro me sorprenda, pero aunque yo me vea por dónde vienen los tiros, que eso me pasa muy pocas veces, es verdad que no dejo de disfrutar de un thriller, porque más o menos sea por dónde va a venir la historia. Me gusta mucho cómo va el protagonista investigando y cómo va llegando a la conclusión de que a lo mejor lo que está pasando ahí no es lo que tenía que haber pasado, y cómo va desenrollando la madeja y cómo va componiendo la historia, y cómo al final tantas piezas, porque es algo que pasa en la novela, hay muchas piezas separadas, el puzzle tiene muchas piezas separadas, y cómo al final todas esas piezas van encajando para componer un poco cuál es la trama, cuál es el misterio que ha dado origen a todo lo que se ha liado en el primer capítulo. Entonces, para mí ha resultado sorprendente. También os tengo que decir que yo creo que vamos a ver más de esto, porque si bien la historia de base queda cerrada, yo creo que hay muchos cabos sueltos, yo no he leído nada de este libro, no sé si forma parte de una saga o una trilogía, vamos a ver más cosas, pero yo creo que en algún momento el autor rescatará esta historia y le dará un poquito más de cancha y veremos un poquito más en profundidad algunos detalles. Yo lo he disfrutado un montón, es un autor que me encanta, creo que es uno de los autores de thriller más solventes que tenemos en España ahora mismo, tiene una manera de escribir muy ágil, tiene una manera de meterte dentro de la historia desde el primer momento, que es que no puedes dejar de leer. Supongo que si sois lectores conoceréis el punto de no retorno, cuando estás leyendo un libro te está gustando, estás bien, pero hay un punto de no retorno, hay un momento en el que tú ya no puedes dejar de leer, tienes que seguir leyendo, te queden 100 páginas, te queden 200 páginas, cuando lees un libro puedes identificar perfectamente ese punto de no retorno de ya no pude dejar de leer y tuve que seguir leyendo. Con Miquel Santiago lo que a mí me pasa es que yo desde el capítulo 1 estoy en un punto de no retorno, porque considero que es capaz de meterte muy bien dentro de la historia, en las primeras páginas, de meterte muy bien dentro del misterio y de hacerte querer saber qué es lo que va a pasar y cuál va a ser la resolución. Tiene una manera de escribir muy dinámica, pero no por ello no exenta de descripciones, de pararse, como ya he dicho, a ahondar un poco en lo que es la vida, el pasado y los sentimientos de los personajes. Pero eso, para mí es un punto de no retorno desde el primer capítulo. Es un thriller, es un tipo de thriller muy disfrutón y es un tipo de thriller muy veraniego. Es verdad que todo en el País Vasco es muy gris y siempre está lloviendo en estos libros, pero es un thriller que para esta época del año me parece maravillosísimo y súper apetecible. La verdad es que no he escuchado demasiado, por Instagram sí que he visto bastantes reseñas, pero por aquí por YouTube no he escuchado demasiado hablar de este libro y a mí me parece un librazo. Me ha divertido muchísimo, que es lo que yo le pido también a este tipo de libros, que me entretengan, que me metan en el misterio y que me hagan partícipe de este misterio y que me hagan pensar un poquito y ver por dónde van a ir las cosas y ver si acierto o no acierto y la verdad es que hasta ahora ha sido de lo mejorcito del año. He leído muy poco thriller este año, tengo ganas de darle así un poquito de caña al género y este libro me ha dado muchas más ganas todavía de darle un poquito, ya os digo, un poquito de caña al género que este año lo tengo muy abandonado. Os lo recomiendo muchísimo. Esto ha sido todo por esta semana, un besito y adiós.